hola hola mis princesas y bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy les traigo este look que me gustó mucho yo diría que es una tipo catrina tipo halloween no lo sé me gustó pues espero les gustes creo que es fácil creo que casi todo lo pueden tener excepción de las perlas pero bien más todo pues si me parece fácil rápido y las perlas de todas maneras las pueden encontrar pues en cualquier lugar de uñas me parece algo diferente porque bueno pues igual no todo tiene que ser así como tan sanguinario pero bueno la verdad es que yo disfruto mucho disfruto el transformarme y esta época de halloween es una de mis favoritas a pesar de que no este año no me preparé tanto como el año pasado y no van a tener tantos looks pero creo que tienen y bueno como les iba diciendo son la clase de looks que yo disfruto bastante y que me gusta espero ustedes también les guste y antes de empezar con este vídeo si tú eres nuevo en el canal te pido que bajes le piques a donde dice suscribirse y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que vídeos nuevos y ahora sí para no hacer este vídeo tan largo vamos a comenzar princesas vamos a comenzar con este lápiz de clean color este lápiz no pinta demasiado si no lo calcas para mí fue muy bueno que no calcara demasiado porque lo que yo quería hacer era hacer un trazo fino y sobre este pintar si tú le sacas punta puedes hacer lo que trabaje nada más es de secado rápido eso lo tomen a consideración por si acaso ustedes no tuvieran para hacer todo lo que vamos a recrear este les puede servir como ven hay partes en las que pinta más hay partes que en las que pinta menos obviamente aquí lo que estoy haciendo son dos círculos porque yo lo que quiero es que se vea precisamente el trabajo en los ojos es un ahumado en azul no es nada exótico no es nada creo del otro mundo entonces vamos a empezar voy a utilizar mis face and body de el corporativo maravilla los cuales ustedes saben que son buenísimos se activan solamente con agua y la verdad es que yo no tengo queja alguna del blanco es blanco se seca no se escurre es muy fácil de trabajar lo único es que lo trabaje con un pincelito para como delinear pero no lo compré este pincel en las cosas donde venden cosas de maquillaje sino más bien donde venden cosas para uñas bueno yo ya lo tenía entonces lo que hice fue empezar a hacer el trazo aquí algo muy importante es que los trazos los trazos tienen que ser delicados finos o sea que no llevamos prisa básicamente lo único que voy a hacer es hacer el círculo hacer como unas tipo florecitas alrededor del círculo y entre cada como florecita o pétalo que el pétalo son como medias lunas rellenas lo que vamos a hacer es poner un putito eso lo vamos a realizar en ambos lados y a una vez que lo realizamos vamos a hacer una especie de v o una b que va de las orejas hacia la boca es como un tipo triángulo para lo que va a ser como los dientes aquí si se fijan si ustedes sienten que se empiezan a pasar pueden empezar a engrosar un poquito la línea la verdad es que esta estas body and face que son pinturas especiales para body paint precisamente son buenísimas o sea yo desde que las conocí me hubiera gustado poderlas usar más para este halloween pero definitivamente el tiempo me ganó tuve muchísimo trabajo pero bueno básicamente espero de todas maneras que les sirva de algo este también puede ser como un tipo catrina pues no sé es que ya es como muchos gustos personales lo que cada quien hace o lo que cada quien realiza pero a mí en lo personal se los juro si me encantan estas body and face esto era lo que les decía de el tipo pétalos un pétalo otro pétalo otro pétalo así sucesivamente y ya que acabemos con formando los pétalos vamos a aplicar un puntito y eso lo repetimos obviamente de ambos lados los pétalos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo considero que el trabajo más difícil de todo esto es básicamente el estar todo el tiempo fijándote en el espejo y que tenemos un lado más diestro o como mejor para hacer las cosas que el otro. Eso es lo que considero lo más difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es mi lado izquierdo. A lo mejor ustedes en pantalla lo ven en derecho pero es al revés. Los puntitos son sumamente sencillos. Y creo que esta es una de mis partes favoritas porque simula como encaje y le da un toque muy muy diferente. Nada más aquí tengo mucho cabellito como baby o bebecito aquí en esta parte y eso costó un poquito de trabajo pero la verdad es que me gustó bastante. Aquí era la parte que yo les mencionaba que voy a hacer la V. Una V larga y en medio de esa voy a hacer pétalos precisamente para que simulen. No sé por qué yo creo que acomodé mala cámara. Eso es algo que ustedes me han estado diciendo. Se los prometo que ya voy a tener más cuidado. Y me ha pasado no en todos los videos pero en un par de videos. Entonces bueno voy a tener más cuidado pero aquí también vamos a empezar a hacer a marcar más la línea y hacer los pétalos. Entre cada pétalo vamos a hacer una línea vertical. Igual puntitos. Aquí básicamente ustedes echan la imaginación, las rayitas como quieran, los puntitos como quieran y eso nos va a servir demasiado. Si ustedes recrean alguno de estos maquillajes me fascinaría que me etiquetaran o me lo mandaran a mi Instagram o a mi Facebook. Si se fijan vean las rayitas y no tiene nada del otro mundo. Puntitos en medio de las rayitas y es que los puntitos le van dando un toque súper especial a todo este rollo. Ya que hice eso vamos a irnos con los tipo pétalos igualitos a los que hice arriba los relleno. Solamente estos son un poquito más grandes porque digamos que estos simulan los dientes como de una calaverita por así decirlo. Y esto pues es de a poquito, detalle, 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 más detalle, menos detalle y así sucesivamente. Lo único que sí les puedo decir es que tengan mucha paciencia. ¡Vamos! 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 Como les digo, pues tenganle un chorro de pasajeros. paciencia, pero van a llegar a donde quieren, yo lo sé porque realmente tampoco es la cosa más difícil del mundo. Así es que si ustedes lo recrean, espero que me lo manden a mi Instagram. Tenganle paciencia, recuerden que utilicé las Body and Face del Corporativo Maravilla que solamente se activan con agua. Y un poquito de pegamento y perlitas y es lo que utilizo más adelante. Nada más aplicamos pegamento para pestañas transparente y pego las perlitas y básicamente sería todo. Así es que si les gustó, por favor me ayudan mucho si me regalan un like y comparten el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno princesas, si les gustó este look, por favor regálenme una marrita arriba y aparte no se les olvide, si tú eres nuevo o nueva en el canal, baja, pícale donde dice suscribirte y también pícale en la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Allá abajo todo mi hashtag team princesa, repórtese y díganme qué les pareció este look, aunque tengo que decir que, no sé, esta peluca se me hace un poquito rara, pero por lo blanco y así dije bueno, está bien. Pero bueno, recuerden que les dejo ahí abajo en la cajita de información todos los productos, pero fueron súper poquitos productos, la verdad, el tutorial de los ojos la verdad es así, no se los hice, pero creo que es muy fácil y que con cualquier tutorial lo pueden hacer. Para que va, si les gustó, por favor like y me ayudan mucho compartiendo en sus redes sociales. Así es que desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos, hasta la próxima. Gracias.